¿Qué tal amigos de TecnoK? Espero que te encuentres bien, aquí tengo el dispositivo Alcatel 1B Un dispositivo de gama de entrada por parte del fabricante de Alcatel Así que vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones Vamos a romper el sello que se encuentra aquí en la parte trasera Y vamos a hacer rápidamente el unboxing Vamos a ver, ok, abrimos Y aquí tenemos a primera instancia el dispositivo Alcatel 1B Es un equipo que se le puede extraer la batería y también la tapa Y bueno, este sigue siendo como un dispositivo en el que todavía es extraible tanto la batería como la tapa Y vamos a ver que en el interior de la caja el fabricante nos añade una batería de 3000 mAh Contamos con manuales de usuario La tapa para proteger el dispositivo Y de igual manera cable USB con entrada micro USB y cargador de 5V a 2A Así viene Alcatel 1B cuando tú lo compras y tiene un costo de 1900 pesos mexicanos Aquí puedes añadir la tarjeta SIM que es tu chip Y aquí podemos añadir la tarjeta micro SD Bueno, en este momento vamos a colocar la batería De esta manera Y también vamos a colocar la tapa Que es esta Vamos a retirarle el plastiquito que tiene aquí en la parte trasera Y también por supuesto vamos a retirar el plástico de la mica frontal Listo Y en este momento vamos a encender el dispositivo Aquí está iniciando este dispositivo Y primeras impresiones que me llevo con respecto a la ergonomía Pues es un dispositivo sólido Se siente un poquito grueso Si cabe mencionarlo De aquí se llega a notar incluso Y en la parte trasera tiene como un acabado en textura Es como color verde La verdad fabricado en policarbonato Tenemos el botón de power Volumen menos Volumen más En el lateral derecho Lateral izquierdo contamos con el botón dedicado a Google Assistant En la parte de abajo solamente contamos con un micrófono Para la cancelación de ruido Y por supuesto también la entrada Para poner la carga de corriente en nuestro dispositivo A través de puerto micro USB En la parte superior contamos con jack 3.5 Ya que el dispositivo haya encendido Vamos a darle comenzar Vamos a configurarlo rápidamente Ya tengo el dispositivo configurado Te platico rápidamente Que este terminal te ofrece una pantalla De 5.5 pulgadas En resolución HD Plus Aspecto 18 novenos Es un equipo que a pesar que es un equipo de gama de entrada Se ve que tiene una buena pantalla Hay que tomar en cuenta que es un equipo pensado Para actividades en las que no requieras tanto Y sobre todo un equipo en la que está basado bajo Android 10 Pero en su versión Go Lo cual pues todas las aplicaciones Las aplicaciones que vamos a tener aquí son algunas En versiones Go como asistente de Google En su versión Go También tenemos files También tenemos galería En versión Go Facebook en versión Live Y entre otras Bueno Este dispositivo es un gama de entrada amigos No hay que exigirle bastante Y siento que por el rango de precio Va a estar ofreciendo buenas características Si es gama de entrada amigos Tiene un costo de $1,900 pesos mexicanos Y hablando un poquito más al respecto de este terminal Cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 215 También tenemos 2 GB en RAM Y 16 GB de almacenamiento interno También podemos ampliar este terminal A través de tarjeta micro SD Y como repito Este terminal está basado bajo Android 10 En su versión Go Lo cual en este momento les voy a mostrar aquí Que tenemos Android 10 Aquí está presente Y tenemos una batería de 3000 mAh Algo que si te destaco bastante Es que este equipo Al ser un equipo compacto O prácticamente un equipo básico No tenemos sensor de huella digital Puedes apreciarlo Pero lo interesante Para cuidar nuestro dispositivo Con respecto a la seguridad Y todos nuestros documentos Fotografías y archivos Tiene desbloqueo facial Con respecto a la cámara trasera Tenemos solamente una Y está compuesta por 8 megapíxeles Y más aparte un flash LED Mientras que la cámara frontal Solamente es de 5 megapíxeles Bueno amigos Hemos finalizado este video Espero que te haya gustado Este fue el unboxing Y primeras impresiones Del dispositivo Alcatel 1B 2020 Recuerda dejarnos tu me gusta Tu comentario Suscribirte a este canal Activar la campanita Y nos vemos Y hasta la próxima